Hola que tal amigos, somos sus amigas Las Burrola y ahí les va el corrido del MZ Se apodan el MZ, otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen, hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados, el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen, también sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena, lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan, sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo, los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado, se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años, el MZ ordena Las órdenes son las mismas, solo las claves cambiaron Levada no se preocupen, atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo, en menos que canta un gallo La gente siguió operando, y el M no más ordena Los viajes son escoltados, no hay duda la mafia reina Por eso en los continentes, hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterrizan yetas, por ahí llega una avioneta Por ahí retumba la banda, por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ La fiesta sigue a lo grande, con lujos del MZ